Yo lo vi a Gaby recién que señalaba entre qué ponemos, a Oscar Mediavilla y Valeria Lynch y su real cuando acepta la realidad o las exigencias de Marta Sánchez. Y marca Oscar, él está cubriendo a Marta Sánchez, es su nueva amiga. Amo que podamos decidir, tipo, que... Me encanta, ¿no? Como lo tenemos de este lado. Bueno, vamos con Oscar Mediavilla, si me prometés que vamos a poner las exigencias de Marta Sánchez, a quien vos defendiste, dijiste, las elegidas nuestras son peores, dijiste. En los pedidos, no te quepa duda. Uy, rapidito, pongamos a Oscar diciendo la verdad, sí, la ponemos... Es mentira. Si vos no tenés trato con ella a nivel producción, ¿qué sabés? Ponete a producir a Vistorty, a ver cómo reacciona. No, llevále a Marta Sánchez por el interior, como han viajado con Mariano, que se subían a un avión, llegaban al hotel, como podían, como... Se quejaban mucho o viajaban sin parar. Yo te entiendo, te entiendo porque yo le pedí varias veces notas a Sandra Mianovic y te dicen, no, no va a dar notas más por 20 días. Al día siguiente la ves en el programa Gandino, viste, y decís, no, mi amor, qué onda. Y yo te entiendo ese resentimiento. Pero eso lo pasa con todos. Claro. No, con todos no. Y bueno, a cada uno lo vamos a ir atendiendo de a poquito, entonces. ¡Uh! Chicos, Gaby está usando este espacio para su resentimiento. ¿Qué pasó con Cristian Sancho? Tenía al papá mal ayer, supuestamente. Sí, tenía. Que te dijo, no, no voy a hacer nota. No, no puedo, en ese horario no puedo, no puedo. Apareció en otro plano, en ningún horario. Sí, bueno, y apareció el abogado de la marca. Claro. ¿Pone una campana o la otra? ¿Apareció la otra campana? Bueno, ahora estoy en la campana de Marta Sánchez. Claro, ¡ah! Él está vengándose. Se sentó acá para vengar uno por uno todo su... ¿Quién tuvo más exigencia? ¿Marta Sánchez o Grecia Colmenares? Vamos a tener que echar, listo. Vamos a tener que echar, ¿eh? Marta Sánchez. ¿Marta Sánchez? Sí, obvio. ¿Tuvo más exigencia Marta Sánchez que Grecia Colmenares? Ay, eso que Grecia tuvo... ¿Pero qué exigía? Bueno, metámosle, veamos lo que dijo Oscar después de que Gaby lo apretó. También Gaby está empezando a utilizar métodos de poder. Le dijo a Oscar, vos en el camarín me dijiste otra cosa. Así que ahora me decís lo que me dijiste en el camarín. Bueno, está bien. Y nos cuenta toda la verdad si es el padrino. Mirá, esto dice Oscar la pura verdad tras ser amenazado por Gaby. Mirá. Te habló mucho de Patricia y de Valeria. Todo el mundo sabe que eran amigas, pero vos también eras amigo de Valeria, ¿no? No, no quedó en nada porque no tengo trato con Valeria, así que está todo bien. Trabajamos muchos años. Pero antes tenían relación, iban a la casa, yo te he visto en los cumpleaños de Valeria. Trabajamos muchísimos años juntos, sí. Pero pasaban algunas cosas que no nos gustaron. A mí y a mí también, tampoco me gustaron. Tengo cerrada la fecha del 7 de agosto para hacer mi streaming. Pero bueno, la vida es así, ¿viste, Angelito? Sí, es así. A veces te dejan de querer. A veces te dejan de querer o te dejas de querer vos a la gente. Te vimos cómodo, pero a la vez incómodo con el tema de Valeria esta vez. No, no estuve ni cómodo, ni cómodo, ni nada. Creo que se perdió. La amistad, la confianza, la relación, el trabajo, una compañera, una amiga. ¿Qué se perdió? Ah, tenía una amiga, una compañera de trabajo de muchos años. Bueno, pero pasan, ¿viste, esas cosas? ¿Vos nunca te enojaste con un amigo? Sí, pero ¿se puede recuperar? Es la pregunta. Sí. No sé por qué, para qué, no sé. ¿Te la cruzás, la saludás? Sí, ¿por qué no? Ahí un hola y chau. Ya no es para tanto. No iría, qué sé yo, no me iría de vacaciones con ella, pero sí la puedo saludar. Yo iba con mi camioneta y pasaron... Ella pasó algo. Con el novio. ¿Qué querés que le diga? ¿Te parás vos saludó? Le doy la cabeza por la ventana y le digo, hola. No vos saludó nada. ¿La viste y nada? No, y ella no nos vio, así que está todo bien. Y el problema es que es una tontera, es una tontera. Si es una cosa adrede, es más complejo. Tengo que decir, según uno después... El tiempo igual cura todo y seguramente por ahí en algún momento uno después se le pasan las cosas. Lo que pasa es que duele, lo que duele, duele. Por lo tanto, lo que querés hacer es quedarte con la fecha. Quedate con la fecha, te la doy. Mi ego no se mortifica en absoluto, pero es muy fea tu actitud. No hay códigos acá. Eva canta mucho Amiga traicionera también, ¿no? Amiga traidora, sí. Amiga traidora. Es mi canción. Amiga traicionera. Y yo creía que eras tú mi amiga del alma. La cantante a veces se compiten y hay otras que no. ¿Y complicó la relación que Valeria haya hecho un disco de rock? No, ¿por qué? No, porque bueno, era el rubro de Patricia, digamos, el clásico de Patricia. No, pero si, Patricia no es dueña del rock, no, al contrario, cualquiera puede grabar un disco de rock, el problema es que lo haga bien. ¿El disco de Valeria en rock te gustó? ¿Te pareció un buen disco, un buen material? No lo escuché, honestamente, no lo escuché. ¿Nada, ni un pegacito? No, 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 yo tengo muchas cosas, ¿qué te pasa? Un disco muy conocido. ¿Por quién? ¿Por vos? Por todo el país. ¿Vos lo escuchaste mucho? Como la novedad, Valeria haciendo rock. No, no está mal, yo no dije nada. Son las canciones de ella tocadas rockeras, es decir, y ella volvió a su fuente del rock. Ella grabó muchos discos de rock, por eso, vamos a ser primero. Los cantantes cuando va pasando el tiempo van exagerando sus mismos, todos los tics que tienen, pero no lo digo específicamente por Valeria, lo digo por todos. Esas falencias quizás se exacerban, decís. Sí, probablemente. Probablemente, pero escúchame, yo no, no, no es un tema, mirá. Creo que a Valeria no le importa nada de esta conversación y a mí tampoco. Yo creo que a Valeria las cosas que dijo Patricia en su momento y vos, le dolieron, también le hizo ruido. Sí, sí. ¿Vos estás dolido? De verdad, porque uno ve para atrás y son mil momentos compartidos. ¿Tenés un cariño ahí? ¿Cerramos esta nota? ¿Patricia o Valeria? Algo bien arriba. Con Valeria. Con Valeria. No ríes, tú no lloras, prender la estrella mía, la misma es fría, silenciosa. Calculadora. Le mandamos un beso enorme a Oscar. Igual se reía. La gente va a dejar de hablar con vos. Qué bien que está en el jurado, ¿eh? Sí, qué bien que está. Igual tiró un palito, ¿eh? Cualquiera puede hacer un disco de rock, pero hay que hacerlo bien. Ahí tiró un palo. Sí. Y los cantantes cuando van creciendo se van como exacerbando. Claro, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Claro. Sacar un tema, hacer floppy tesouro. Claro. Como cualquier cosa. Es re linda la canción de floppy. Valeria está muy bien, ¿eh? ¿El qué? Está muy bien el disco de rock. ¿De quién? ¿Lo escuchaste, José? ¿El de Valeria? De Valeria, está muy bien. ¿Lo escuchaste, no, José? Sí, sí, está muy bien. Si además Valeria tiene una voz de rockera. Es Axel Rose. A ver si lo escuchaste, de verdad. Contanos el final. Como el final. No es una película, boluda. Ah, no es una película.